El HPV es un virus, es un virus que afecta a la gran mayoría, está afectando a los humanos, puede afectar distintas zonas del cuerpo humano, tanto la parte de piel, como se conocen las verrugas normales, puede afectar las mucosas, tanto en la vía oral como en la vía vaginal o anal, perianal que se llama, y bueno, estos son los grandes tipos que afecta al ser humano, se transmite por vía sexual. El HPV lo que desarrolla, que es lo que más desarrolla o el que más está en estudio, o para lo que más se lo estudia, es para los cáncer de cuello, en las mujeres. Lo que origina es esto, un cáncer, es un factor necesario, pero no significa que desarrollen el cáncer, pero sí se encontró que en los cánceres está el HPV. En nuestra provincia no se estudia mucho. Yo desde el año 2001, que estudiábamos en el norte, eran por screening y se estudiaba el HPV normalmente en el lugar de una citopatología, que son técnicas o métodos antiguos, que son screening. No es necesario para un diagnóstico, no necesariamente da un diagnóstico certero o del 100%. Entonces, se tienen que estudiar o tienen que hacerse screening para la población, ya que es una enfermedad de transmisión sexual y está muy difundida. Hay más de 200 tipos de HPV en estos que están afectando al hombre y hay de distintos grados, se los clasificó de distintos grados. Generalmente, los de bajo riesgo, moderado riesgo y los de alto riesgo son los que van a encontrarse en cáncer de útero. La epidemiología está distribuida en todos lados y no necesariamente se contagia y desarrollan algo. Siempre tienen que haber factores que ayuden al desarrollo del cáncer, como cualquier otra cosa, como factores genéticos, factores propios de cada persona, como el tabaquismo, la toma de corticoides o de anticonceptivos orales. O sea, hay un montón de factores que ayudan a que se desarrolle un cáncer, no necesariamente porque tengan un HPV. Los métodos más sensibles para el diagnóstico es la biología molecular, ya sea una PCR, como es lo que hacemos nosotros, hasta un real-time que se llama, como es en el caso de que se utilizan, como para que te des una idea, cuando hay carga virales de HIV o de hepatitis C. y porque si no están los screening, que son los métodos convencionales, que no son de sensibilidad muy alta, como es un papanicolau o una colposcopía, porque eso ya detectan cuando ya el virus está infectando y no necesariamente está provocando una lesión. Entonces, se necesitan para la detección estos métodos más complejos o más certeros para la detección del HPV. Como es un virus, es difícil de cultivarlo, entonces uno de los métodos más certeros es esto de la biología molecular. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.